Vengo de Valencia, tengo 29 años. Para mí la traición es imperdonable. Es que no sé por qué siempre tengo que llorar. Soy dramás. Estoy muy enamorada de mi novio. Me llamo Tatiana Cruz Baeza, tengo 28 años y soy cómica y una muerta de hambre también. Soy muy irónica y muy de gastar bromas y hay gente que no le gustan esas cosas. Me llamo Bárbara, soy de aquí de Madrid, soy maquilladora. O caigo mal o caigo bien. No hay término medio. Soy una folclórica yeye. Me llamo Nicole, soy de Canarias, tengo 27 años. He estado civil soltera, soy un poquito huracán. Soy Iván Míguez Álvarez, vengo desde la isla de Ibiza. Estoy siempre atento a todo lo que pasa. Yo soy emocional que me canso muy rápido. O el sexo es increíble o si no, estoy bien solo. Mi nombre es Hugo Ruiz Herrero, tengo 33 años, soy de Madrid y ahora mismo estoy terminando un grado superior de dirección de cocina. Soy una persona muy incisiva, puedo llegar a ser cruel muchas veces. Hola, me llamo Peter, soy ingeniero de día y DJ por las noches. Mi padre nos metió en la escuela de magia, en la federación. Yo creo que desde ahí me viene lo de pícaro y lo de los trucos. Me llamo Faba Marón, tengo 26 años. Vengo de Blanes, yo he nacido en España, pero mis padres son de Gambia. Soy una persona muy difícil de olvidar. A ver, no pasa de gocéntrico, pero es la realidad. Me llamo Laya, tengo 21 años, soy de nacionalidad marroquí. Me gusta mucho vivir la vida, experimentar. Igual que me cojo el cabreo en esto, se me quita en esto. ¿Quién soy? Puedo ser Fran, puedo ser Francisco o puedo ser Keri. Fran es ese chico, un compañero de trabajo y Keri es el carnavalero, es el cachondo, es el que cuenta chistes. Me llamo Cintia Cámara, tengo 24 años, trabajo como guest relations en un hotel y estoy solterísima. Me llamo Laura, tengo 25 años. Me flipa la aventura. Cuanto más riesgo, mejor. Y cuanto más adrenalina, mejor. No es fácil hacerme enfadar, pero si me haces enfadar, voy a por ti. Mi nombre es Iván Molina, soy de Valencia, soy jugador de póker. Hago siempre lo que me apetece, aunque a veces no sea lo correcto. Como me digas, no tienes huevos. Hago siempre lo que me apetece. Hago siempre lo que me apetece.